Compañeros, los saludos de la cabina principal de Exploremos, donde un equipo de alrededor de 30 profesionales de diferentes áreas han construido este proyecto, que comenzó con apoyo económico internacional. Y por eso, estamos desde la Embajada de Canadá con la primera secretaria, Claire Debris. Primera secretaria, ¿cuál fue la participación de la Embajada al inicio de Exploremos? Bueno, vimos una oportunidad con el Ministerio de Educación y RTVC y su idea sobre el canal de Exploremos, que vimos una buena oportunidad y buena idea para brindar la educación a las niñas, niños y adolescentes en las zonas rurales durante la pandemia. También, como lo mencionó nuestro referente de RTVC, Álvaro García, Exploremos ha llegado a todas las regiones. Hemos logrado llegar a los hogares colombianos con contenidos especializados para primera infancia, adultos y familia. Su lanzamiento marcó el regreso de la radio educativa a nuestra casa. Y para cerrar, tenemos dos invitaciones del equipo de Exploremos, por parte de Caterin Pérez y José Gómez. No olviden escucharnos vía streaming por la página de Radio Nacional de Colombia. O pueden sintonizarnos por nuestra señal de TDT o unirse a nuestro grupo de Facebook, Exploremos un espacio para aprender. ¡Feliz cumpleaños, Exploremos! Señal de la mañana, conectados con Colombia.